Ah Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él es el mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro en Eva tan dispuesta Tan entera, tan muy fuerte Que no hay hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Decirte que con él es el mejor que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Y hoy me encuentro en Eva tan dispuesta Y hoy me encuentro en Eva tan dispuesta Tan entera, tan muy fuerte Que no hay hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy despierta Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo En mi vida donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca 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 más Yo te pido de favor Que te busques otro amor Y te contentas Que ganas de no verte nunca más 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 Hasta aquí llego No, no, yo no puedo ser Si me haces sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llego Que me activas cuando quieras Y sentirme una cuantera ¡Canto! 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 Se acabó Se acabó No, no, yo no va Ya no Hasta aquí llego Me cansé de ser segunda Y que te empapen de mi sueño Se acabó Ya no quiero más No, no, yo no va Ya no puedo más Hasta aquí llego Me cansé de estar en espera Y hacer lo que tú quieras No me cante No me cante No me cante En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño Y en un mar espeso y ancho Como el ébano maduro Y a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Y en un mar espeso y ancho que el amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, 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 soñar en el tiempo Sin mundos, sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie hay que suponga Y el futuro, nos amemos No es una montaña alta Alta como las estrellas Voy a divulgar que te quiero Para que el mundo lo sepa Somos uno del logro y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda por nuestro amor viviremos Un beso negro como el ébano maduro Y aunque nos sirve brillando por nuestro amor no es tu juro Y volar, volar tan lejos donde nadie nos obstruya el pensamiento Volar, volar sin miedo como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y agarnos a madredar sin aliento Soñar, soñar, despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oculta Ya, nos amemos Y vivir lo nuestro Voy a detener el tiempo y mantener a mi lado nuestro amor desagrado Volar despierto, vivir lo nuestro Ay, solo viviré, solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin el riesgo Volar despierto, vivir lo nuestro Volar tan lejos, como paro, mas vibras como el viento Volar despierto, vivir lo nuestro Voy a gritar que yo te quiero para que el mundo lo sepa Que yo te amo sin ti me desespero Dile Laila Laila Soñar despierto, vivir lo nuestro Volar despierto, vivir lo nuestro Volar